Vamos a continuar con ese vídeo, amigos. Atención, que directamente el partido de Santiago Abascal va por todas. Vox se creía contra Sánchez por colaboración con el terrorismo, atención, y pide al Supremo parar la investidura. Vamos a ver el siguiente reportaje. La honestidad no es que sea inconstitucional, es que va directamente contra la Constitución porque supone un proceso constituyente. No es Vox el que está levantando la voz, son todos los españoles por encima de vías políticas, independientemente de cuál sea su posición o sus responsabilidades públicas. Todas las asociaciones judiciales y de fiscales, el gobierno del Poder Judicial, la sala de gobierno de este Tribunal Supremo, ante el que hoy presentamos una querella, han hablado en términos alarmantes de lo que supone este acuerdo de investidura y esta ley de amnistía. Se ha hablado de abolición del Estado de Derecho, de inicio del fin de la democracia y de ataque a la diversidad. Pues ahí tenemos la querella que ha presentado Vox por colaboración con el terrorismo. Lógicamente aquí vemos que Puigdemont está imputado por terrorismo, por el sunami democrático, por el señor García Castellón. Se ha dado un golpe de Estado, han sido actos terroristas como tal y el señor Sánchez se pone a disposición de unos tipos que han subvertido el orden establecido y que han hecho actos de violencia que incluso ha muerto una persona en el aeropuerto del FRAC, un paso cuando es un amido democrático. ¿Esto cómo lo puede entender el Tribunal Supremo? ¿Puede en algún momento el Tribunal Supremo paralizar la investidura que mañana va a tener Pedro Sánchez en el Congreso de Diputados? Bueno, supongo que podría emitir una orden en ese sentido, pero fíjese que yo no lo veo, no veo que vaya a llegar a tal extremo. Otra cosa es que ya veremos si admite o no la demanda, que bueno, tal como están las circunstancias, fondo hay de sobra para efectivamente poder admitir esa denuncia, esa querella y para poder empezar a tramitarla. Lo que no sé es si efectivamente el Supremo va a llegar al extremo de paralizar una votación de investidura que sería la primera vez en democracia que se produce. También es verdad que estamos en un momento en el que muchas cosas, muchas vulneraciones del Estado de Derecho se están produciendo por vez primera en nuestro país. Por tanto, estamos en una situación atípica, en una situación extrema o extraordinaria y vaya usted a saber, don Jesús, aquí cualquier cosa puede pasar.